El Show de Carlos de la Vega es una revista informativa de variedad. Está en gran parte de los eventos de nuestra comunidad social, política y cultural, donde se le da la oportunidad a todo el que nos solicita. Trabajamos junto a nuestros líderes comunitarios para el beneficio de nuestra gente. El Show de Carlos de la Vega, por Super Canal, la señal que nos une.